¡Ey! ¡Ey! ¿Lo ganan por donde están entrando? ¿Qué tipo de asesito? Ahí va el chaval ¡Hostias! ¡Bistian! ¡Vete! ¡Vete! ¡Fuego ya pobre! ¿Se puede saber que en 3 grados has hecho? Abrir las válvulas locales y la compuerta principal ¿Por las qué? Por las llamas de Satanás ¿Es que tengo que detiértelo todo? Obviamente Hay que cerrar todas las válvulas de la línea actual para mantener la presión equilibrada ¡Date prisa! Hay que cerrar Hay que cerrar las válvulas aquí Todas las válvulas de la tubería azul Creo que tubería... ¿Qué válvulas? Mira, ve... Sigue la tubería azul y tienes que encontrarte... Creo que eran 3 válvulas Pues las tienes que cerrar Son manivelas así redondas Mira, aquí hay una, ¿ves? ¡Ahhh! Ah, vale... Solo en la azul, ¿no? Sí, solo en la azul... Tres... Vale, ya tengo la segunda Vale, tengo la tercera ¡Ah, hijos de puta! ¡Eh! ¡Que no me dejan! ¡Que no me dejan, tío! ¡Ahhh! ¡Ya está! ¿Estás seguro de que están todas? ¡Está la que falta! ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Ahora vuelve aquí de inmediato, soldado! ¡Ah! Vale, ahora... ¡Sí! ¡Mi comandante! ¡No estamos en la marina, chicos! ¡Tómate un café para despejar! ¡Ah! Yo sé para qué era, tío ¡Ah! Porque había que restablecer el suministro de gas de la torre ¡Ah! 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 Ahora llega a... ¡Jer! ¡Jer! ¡Mi nombre es Jer! ¡Han visto eso en el video! ¡No! ¡Mi nombre es Jer! ¡Gilipollas! ¡Jer! Que sabes que es un normal chico... ¡Vamos! 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 ¿Qué cojones? ¡Fuego! ¡Qué bueno, chaval! Este tío sí que sabe, chaval ¿Qué coño? He molado, tío ¿Pues se ha muerto? Sí No lo entiendo, tío, ¿para qué hacerlo? Ah, que lo hemos traicionado, ¿no? No, que va, que ha tenido una fuga o algo Y se ha ido a la mierda Chico, pobre Jeff, tío Ah, toma por el culo Pero ahora hay aquí un truco muy bueno Bueno, un truco ¡Aquí está Jeff! Míralo Y le podemos quitar su arma Es una escopeta, creo Sí, mira, ven donde estoy yo Mira, bien seguro, la escopeta Ahí está Utiliza con X el Instituto de Supervivencia ¡Guau! ¡Tío, que te quemas! Pobre Jeff, tío ¿Es este? ¿Hoy va? ¡No, tío! Sí, ese es ¡Es una escopeta de dos cañones, eso! Sí